Bueno, son las 5 am, las 5 y 18 minutos, y estoy al día 86 del reto 90, tu primer millón, esta es la recta final ya, el día de hoy, y 4 más, 17, 18, 19, 20, de una lo dije y dicho y hecho, esto ya es mi hábito, mi proceso diario, 5 am en pie, round 1, me formo, estudiando, escuchando, algo positivo, que me aporte valor, que me haga comprender, después, round 2, eso es obligado, 1 y 2, round 1 y round 2, todos los días, trabajo en las redes sociales, compartiendo, valvo con el mundo, compartiendo todo lo que yo sienta de compartir, de compartir, en las redes sociales, con el mundo, pues, ahí, compartido, aparte también de dar mis clases, y mis actuaciones, cuando las tengo, y ese es el día, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, es así, sin parar, esto es como si estuviese uno, viviendo en el monte, un puto salvaje, lo que soy, aunque esté civilizado, y en paz, soy un puto salvaje, bueno, vamos, el lío, round 1, pero antes del round 1, pues, me dio dos vasitos de agua, uno o dos, esto es todas las mañanas, lo que esto hace que te limpie, que te limpie el sistema digestivo, aparte, te regula la acidez del estómago, ya hace unos cuantos capítulos que no me grabo, pero bueno, si vas más para atrás, también lo tienes, es mi proceso diario, forma parte, nada más que me levanto un vaso de agua o dos, y la prueba de la glucosa en sangre que me la voy a hacer ahora mismo, soy diabético, por si no lo sabes, del tipo 1, desde los 8 años de edad, pero vamos, que lo llevo de puta madre, gracias a mi alimentación y mis hábitos, mi proceso diario, así es como debería vivir un diabético, y los carbohidratos, suprimidos, si no haces ejercicio, elimínalos, no nos hacen falta para nada, no los elimines del todo si eres diabético, porque insulina te vas a tener que poner, aunque sea la base, y vas a tener que ingerir algo de carbohidratos, pero como siempre, que sean de lo más natural posible, o sea, que sea de la batata, de las patatas, de las frutas, pero no frutas muy dulces, que sea lo más natural posible, los carbohidratos de los cereales, el pan, que también es un cereal, lo que pasa que lo miento aparte, porque parece ahí que algunos no entendéis, lo que son los cereales, ni sus derivados, veis como cereales, los paquetes de cereales, no, no, el arroz también es un cereal, ¿vale? el maíz, el mijo, el trigo, todo lo que venga del trigo, que incluye el pan, la avena, todo eso son cereales, y eso lo que te hace, provocar te gases, eso no lo sienta bien al cuerpo, las legumbres igual, te toman un plato de legumbres, y no se te hace pesar la digestión, y unos gases, eso no es normal, eso es que el cuerpo no está hecho para comer legumbres, además es que no te las puedes comer, si no las hagas cocina, pues ahí ya tiene la clave, todo lo que tú no te puedas comer, cogido directamente, sin tener que pasarle un proceso de cocción, por ejemplo, eso no le sienta bien al cuerpo, es así, la yuca, la yuca es tóxica, si no la cocinas, por ejemplo, esto que viene de Sudamérica, ¿por qué te está diciendo eso? que no es comestible para nosotros, toma nota, porque esto es ley, esto es así, literalmente, es igual que la leche, porque el setenta y tanto por ciento, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero es un setenta y tanto, de la población mundial, es intolerante a la lactosa, eso es por eso, porque no estamos hechos para tomar leche, nosotros, el humano es el único ser, que después de la lactancia, sigue tomando leche, a lo largo de su vida, y todo tipo de productos lácteos, hay que limitar el consumo de eso, o eliminarlo, yo lo único que me tomo, de eso son los requezones, y a lo mejor algún yogur griego, de vez en cuando, pero muy poco, tomando nota de todo esto, que esto es ley, si quieres estar saludable, si quieres que tu alimentación, sea la correcta, bueno, me voy a hacer la prueba, de la glucosa en sangre, ahí está, pues ahora sí, round one de hoy, aquí tengo esto, me he cargado, el lío, y Gracias. 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 Aquí va el embarazo, la conciencia de hoy. Cuanto más busques la felicidad y el éxito, más se van a alejar de ti La felicidad, el ser feliz, la búsqueda de esa felicidad egoísta de uno mismo Es la raíz del problema de toda esta situación que tenemos De infelicidad individual en la sociedad Y a consecuencia de eso, pues, infelicidad también colectiva Porque lo que afecta a uno, nos repercute a los demás también Entonces, ¿qué te digo? Que en vez de buscarla egoístamente tu felicidad Hagas por ser más Hagas por ser más y ¿cómo? Se puede ser más, en vez de tener más, ser más Ojo, sirviendo a los demás Irónicamente es así Sirviendo a los demás Cuanto más de utilidad seas a los demás, más vas a hacer Ahí, ahí, ahí está la clave ¿Comprende esto? Comprende esto, además, es muy fácil Cuando haces algo por alguien De verdad, de corazón, sin esperar nada a cambio Y ves que has ayudado a esta persona ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Fenomenal, ¿verdad? Pues ya está, ahí está la clave Al igual que cuando haces algo que no está bien Que has hecho mal ¿Cómo te sientes? Es de arrepentimiento, ¿verdad? Pues no lo vuelvas a hacer Es que es todo muy sencillo Es tan sencillo como pararse Y sentir, ser consciente De lo que estás sintiendo Después de cada acción que tomas Eso te va a llevar a ser más De todos modos, te lo he dicho claro Sirve a los demás Encuentra una manera de servir de utilidad al mundo Y cuando digo al mundo No me refiero a que te vaya a ver todo el mundo entero A tu simple entorno Es así Así que venga Para adelante Y deja ya de buscar ese cuento De la felicidad individual Que eso es otra moto estropea Que te vende el sistema Bueno, pues aquí tengo Mi desayuno de hoy Cinco huevos Revueltos con jamón cerrado Y el vasito de agua Eso Eso va a ser mi desayuno de hoy Grasas y proteínas Esa es la primera comida Que tienes que hacer En todas tus comidas Que tiene que estar La grasa de proteínas De origen animal Ya sea del pescado O de la carne Los mariscos también Si no tomas acto Si no tomas las riendas De tu alimentación Para mejorar tu salud Es que te quieres muy poco Por mucho que digas Si yo me quiero Yo soy Y si no te cuidas En la alimentación No cuidas lo que comes Eres un mierda Si no haces por Buscarte la vida Para que Esa base Tenerla en condiciones Tú no te quieres Y no te mientas Deja ya te mentiste Vamos Bueno ¿Qué me está esperando ahí? Bueno pues ahí voy Como todos los jueves A las 7 y media A dar la clase de iniciación Al flamenco Y A las 8 y media En la de avanzado Que antes era medio avanzado Pero ya Se ha quedado solamente En avanzado Son los que Los alumnos que más tiempo Llevan con nosotros Y bueno La verdad que van mejorando mucho Así que voy a dejar lío Recuerda Si quieres Clases de baile flamenco Presenciales Y estar por Algeciras O cerca Tienes clases con nosotros Conmigo y con el día Los jueves Los lunes Y los jueves De 7 y media A 8 y media El nivel de iniciación Y de 8 y media A 9 y media El nivel de avanzado Aunque el curso ya va a terminar No importa Porque Hablarnos Que Abrimos Nuevas clases Sin problema Y vamos organizando Así en el curso Del año que viene Te dejo el Instagram Aquí abajo Para que me contactes Por ahí Aparte Para las personas Que por tema de ubicación No puedan tomar clases Conmigo Pueden también hacerlo A través de la escuela Flamenco en línea Que ahí estoy dando Pues mis clases De baile flamenco online Si quieres saber cómo Pues envíame también Un DM Al Instagram Mario de los Santos Flamenco Y te digo cómo hacerlo Es muy sencillo Seguimos Pa'lante siempre Un flamenco abrazo Bueno pues listo Ya hemos terminado las clases Vamos Vamos a seguir con clases Durante el veranito Así que Si queréis Contactarme A mi igual día A mi Instagram Y os informando Está comiendo más pan Más refresco Más beso Los cuisados Los cuisados Es que no puede 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 O así Está poniéndote Te están saliendo aletas Como los pescados Como las anguilas Bueno Trabaja Dale caña Y ya está Que se lo coma el cuerpo Bueno Seguimos Hasta mañana Pa'lante siempre Trabaja Trabaja